y del cual quizás muchos lo sigan en su cuenta de Twitter, se formó con el objetivo de aportar a la mitigación de la pandemia en nuestro país conociendo el comportamiento de la enfermedad. Los expertos, que son científicos uruguayos, realizan un análisis de los datos vinculados a la pandemia y a partir de las distintas profesiones, las distintas especialidades que ellos tienen, modelan matemáticamente distintos aspectos de la infección. Por ejemplo, el mapa con en qué color está cada departamento es solo uno de tantos insumos que este grupo nos vuelca todos los días en las redes sociales a través de sus análisis matemáticos de los datos que va generando la enfermedad en el Uruguay. Estamos en contacto con Daniel Herrera, licenciado en Bioquímica y uno de los integrantes del GUIAD COVID-19. Bienvenido Herrera. Hola Leonardo, gracias por recibirme. No, gracias a ustedes, a ti por la entrevista. Los datos que maneja el GUIAD COVID-19, ¿son los mismos que tenemos todos los ciudadanos disponibles o ustedes tienen otros datos que les permiten desarrollar otras informaciones? Hay un solapamiento bastante grande entre los integrantes del GUIAD y los integrantes del GACH. Cuando se armó el GACH de análisis de datos, uno de los principales lugares de donde fueron a sacar expertos de análisis de datos para el análisis de la epidemia fue el GUIAD. Y entonces ahí sí tenemos, porque hay una colaboración media cercana, sí tenemos acceso a datos, a los datos del Ministerio de Salud Pública. Daniel, el GUIAD viene realizando una serie de reportes donde los distintos expertos, investigadores que están trabajando allí, cada uno desde su especialidad, vienen haciendo distintos análisis y justamente aportes al análisis de la situación. En el último caso es el reporte número 10, que justamente va con tu firma, que refiere a los casos graves, críticos y las muertes entre los infectados por SARS-CoV-2 por franja etaria. Ahí, lo voy a decir a grandes rasgos, pero está bueno que vos profundices en eso. Lo que detectaste fue que mirando las muertes que se dan por caso de coronavirus, sí es verdad que hay una prevalencia enorme entre las personas, entre los adultos mayores, como se viene manejando, pero que si se miran las hospitalizaciones, los infectados graves, ahí la prevalencia sigue siendo grande para los adultos mayores, pero ya no hay tanta diferencia con personas que están en franjas etarias más bajas. ¿Puedes profundizar un poco más a las conclusiones a las que llegaste? Sí, bueno, tal vez, o sea, el resumen fue buenísimo, exactamente lo que decís. Capaz que hablar un poco también, antes de ir a los números y de tirar interpretaciones, de qué es lo que aporta este trabajo, que, bueno, creo que más o menos todos vimos de que estuvo bastante discutido en todos los países del mundo, con expertos de todo tipo y también no tan expertos, cuál es realmente el efecto del COVID sobre la salud, ¿no? No sé si se acordarán, bueno, yo desde el principio estoy siguiendo las cifras y la literatura, al principio las cifras de mortalidad y de eso eran más altas que lo que se estiman hoy, porque había menos información, los sistemas de seguimiento y de salud estaban saturados, entonces había bastante incertidumbre en aquel momento, lo que también se abrió a como esta discusión entre la gente de que no estaba claro realmente cuál es el efecto, ¿no? Por un lado quizá gente un poco alarmada de forma excesiva, por otro lado gente que decía que el COVID en verdad no era peor que una gripe, pero bueno, entonces con el progreso del tiempo han ido saliendo algunos nuevos estudios que tratan de estimar un poco más precisamente cuál es el efecto real sobre la salud de una infección de COVID. Bueno, un poco eso es lo que trata de aportar este trabajo. Bueno, dar una estimación de las inreales, o sea, dar una estimación de las personas infectadas con COVID, bueno, qué porcentaje... Estamos teniendo algún problema de conexión, vamos a ver si mejoramos la comunicación con Daniel para que se pueda entender mejor el análisis que hizo, que es bien interesante, que da cuenta de esos datos que no veníamos... Claro, y pone bien blanco sobre negro cuál es el rol de los números también en esta pandemia, ¿no? Ahí creo que estamos escuchándolo. Daniel, ¿nos escuchás? Los escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pero entonces un poco esa es la significancia del trabajo, o sea, intenta dar un estimado real de cuál es, o sea, de la cantidad de infectados para diferentes rangos etarios, cuánta gente tiene cada desenlace. Y bueno, entonces ahí es que llegamos a algunos determinados números, que son los que están en el reporte, y que, bueno, inicialmente era como el esfuerzo este, en verdad este trabajo está enmarcado en algo bastante más amplio, yo esto lo estimé para poder usarlo en otros modelos, y después me di cuenta por la comunicación con otros colegas, que me dijeron, che, mirá, esto que estás haciendo, en verdad es interesante más generar. Vamos a... Herrera, no. Para que la gente vea lo que sea. Vamos a repasar esos números para que la gente tenga idea. Por ejemplo, la posibilidad de que una persona de 22 años fallezca fallezca es 190 veces menor que una persona, es decir, una de 22 años, la posibilidad de fallecer por COVID-19 es 190 veces menor que una de 72 años. Pero la posibilidad de ser hospitalizado por COVID-19 es solo 12 veces menor. Es decir, la posibilidad de pasarla mal siendo joven no es tan menor como la que se suele decir. ¿Esos datos los sorprendieron cuando analizó justamente lo que está pasando en Uruguay? Sí, la verdad es que me sorprendió. Y también por eso este análisis, que es un poco más abarcativo, eso fue lo que elegí enfatizar en el reporte y también en las notas, porque es como me parece un poco lo que estaba más desajustado de la percepción de la gente sobre el COVID, ¿no? Había como una, me parece una percepción de prácticamente que los jóvenes somos inmunes, los adultos jóvenes y adultos de mediana edad, pero cuando ves esos números ves que no, ves que el porcentaje de hospitalizaciones, o sea, de cuadros graves entre, bueno, entre gente más o menos joven es relativamente alta. Y claro, vos si seguís como la discusión en los medios y capaz que de algunos expertos, que hay tanto enfoque sobre las muertes, es algo que se te escapa. Y eso, bueno, está, lleva a una percepción desajustada de la realidad. Exacto. Vos repasaste también literatura internacional, lo que están analizando otros colegas en otras partes del mundo. ¿Encontraste muchas diferencias entre lo que pasaba afuera y lo que está pasando acá? No, eso también fue un poco sorprendente porque normalmente cuando haces un modelo, no siempre se ajustan los datos reales, sirven para informar y para dar, bueno, noción de las cosas, pero, bueno, no siempre se ajustan. Pero en este caso, cuando lo comparé con los datos de Uruguay, el ajuste era bastante bueno. O sea que eso, junto con otras cosas, comparar con otros trabajos previos, medio de la tranquilidad de que, bueno, que estos estimados están diciendo algo correcto y, bueno, más o menos preciso, ¿no? ¿Qué otro dato lo sorprendió Herrera de lo que encontró? ¿Qué otro dato me sorprendió? Me sorprendió, yo no sé si tendrá que ver con cómo es esto, no sé si tendrá que ver con que inicialmente en la pandemia no se sabía bien cómo tratar el COVID, pero hay una comparación interesante de pacientes en CTI por COVID y pacientes en CTI por gripe, que los de COVID tenían una mortalidad bastante más alta, los pacientes de CTI de COVID que los de gripe, que eso también te daba cuenta como que es una enfermedad seria. Y después, bueno, después todo otro montón de cosas por fuera de este análisis, pero realmente no para de sorprender. Uno de los puntos interesantes que viene sobre el final del reporte, que es una pregunta que nos hemos hecho mucho en estos días a partir de cómo ha evolucionado los contagios, es cuál es el punto de saturación de los CTI. Vos ahí hacés una estimación y dependiendo de cuáles valores tomes, porque obviamente se toman un rango de posibles escenarios, vos hablás de entre 1.062 y 1.893 infecciones diarias de manera sostenida en el tiempo para saturar la capacidad de los CTI, ¿correcto? Sí, ahí en ese número igual usé una, o sea, eso sería lo que te llenaría 200 camas de CTI, que también, o sea, cuál va a ser la saturación depende de la cantidad de camas, que tengo entendido que hoy en verdad disponibles hay más de 200, pero que también hay problemas con los recursos humanos sobre todo, que por ejemplo, bueno, si empieza a estallar un poco el COVID, se complica también quizás los médicos que se enferman, ¿no? Y que bueno, que están sobre exigidos médicos y para todo el resto del personal de la salud, ¿no? Pero sí, va más o menos por ahí el estimado que igual eso, como un poco señalo en el reporte, o sea, vos bien lo dijiste, esa cantidad de infecciones, 1.400 más o menos infecciones, sostenidas en el tiempo, que eso es un escenario bastante poco realista, porque no vamos a tener una cantidad de infecciones constantes sostenidas en el tiempo. Fue como para, bueno, más o menos decir un número aproximado, dar una noción de, bueno, de la magnitud del epidemia de saturaría, pero después en verdad depende enormemente de cuál es la forma del crecimiento de los casos. Porque como los casos se entran, tardan en entrar a CTI y después salen también, cómo se da ese ritmo de entrada y de salida va a tener mucho que ver. Y ahí, bueno, estos datos, como les comentaba antes, los estimé para, o sea, junto con Mariné Fariello y Paola Armolen, para estimar otros elementos de la epidemia, como por ejemplo predecir ocupación de CTI. Y sí estamos usando modelos un poco más complejos, que toman en cuenta el crecimiento de la pandemia para tratar de anticipar, bueno, cuántas camas se van a estar necesitando de acá a dos semanas, por ejemplo. ¿Y está previsto en el modelo la cantidad de fallecimientos que habría si seguimos con el nivel actual de contagios, de infecciones? Este, no hice el cálculo, este, ¿cómo es esto? O sea, el seguir con el nivel actual de infecciones, o sea, depende de qué te referís a seguir con este crecimiento exponencial, es bastante feo el panorama, porque en algún momento se cortará. O sea, si no es por las medidas, va a ser porque, por el susto de la gente o por algo. Pero ahí en el reporte dice que, tomando en cuenta la demografía de Uruguay, una mortalidad, o sea, solo pensando en la edad, una mortalidad de 0.7%. Y de otros lugares del mundo se ha visto que, cuando está descontrolado el COVID, te llega a infectar más o menos un 50% de la población, capaz, 40%, 60%, depende de varios factores. Igual en ese número de 0.7 no están contemplados, por ejemplo, comorrididades que se ajusten a la población uruguaya y otros factores relevantes también. Daniel Herrera, bioquímico, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Chau. Chau, gracias. Chau. Nosotros vamos ahora a actualizar los datos del tiempo. Vamos a ver si viene la lluvia para el fin del...